Es discreta, pero está en todos lados. La encontramos desde que nos despertamos con la alarma del reloj o del celular, cuando vamos al supermercado y nos pesan las frutas o las carnes. Está en los termómetros que muestran nuestra temperatura, en el vehículo cuando nos señala la distancia que puede recorrer en un tiempo determinado. Realmente está en todo nuestro diario vivir. La metrología es la ciencia que se encarga de las mediciones, unidades de medida y de los equipos utilizados para realizarlas, así como de su verificación y calibración periódica. La metrología se clasifica en tres áreas. Metrología científica trata de investigaciones dedicadas a desarrollar nuevas y mejores formas de medir que se ajusten a la evolución de la industria, la tecnología y la economía. Metrología industrial involucra los procesos de calibración y verificación de instrumentos de medición que se utilizan en los procesos productivos y transacciones comerciales. Metrología legal se encarga de establecer requisitos y procesos de verificación aplicados a instrumentos de medición y a mediciones que impactan la salud, el ambiente, la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. La metrología tiene beneficios como promover un sistema armonizado de medidas, facilitar medidas para la investigación y el mejoramiento de la calidad de los productos o servicios, mejorar los métodos y medios para la medición, disminuir el porcentaje de error, aumentar la productividad, disminuir los costos de operación y fabricación y facilitar el intercambio de información científica. Con el respaldo de la metrología podemos confiar en las mediciones de nuestra vida cotidiana.